previamente en The Odyssey. Y se fue, se subieron todos al barco y le hicieron una camita a Ulises, para que pueda dormir. Y el loco durmió todo el viaje, durmió. Estaba tan exhausto y agotado que durmió todo el viaje, durmió. Tal es así, que cuando los feacios llegaron a Itaca, o Itaca, lo bajaron a Ulises y lo apoyaron en la tierra, y él estaba durmiendo todavía. Le dejaron todos los regalos de él al lado, y se fueron. Mientras tanto, en el cielo, Poseidón se queja con Zeus, y le pide permiso para castigar a los feacios, porque ellos habían ayudado a Odiseo, que era su enemigo. Y Zeus le dijo, mirá, haz lo que quieras. Si lo vas a atacar, te recomiendo que los ataques cuando estén por llegar a su tierra. Y Poseidón hizo eso, petrificó el barco de los feacios cuando estaba llegando casi ya al puerto, lo petrificó. Y el rey Alcino, viendo esto, dijo, ups, dijo, el presagio de mi padre era verdad. Entonces el Alcino dijo, vamos a hacer una cosa, le dijo a su gente, no ayudemos más a nadie. La próxima vez que un humano nos pida nuestra ayuda, se la negamos. Y vamos a hacer un par de sacrificios a Poseidón para que no cubra nuestra ciudad con un monte. A todo esto, Ulises se despierta y no entiende un carajo, porque no podía ver bien, no reconocía su tierra. Y esto es porque Atenea lo había envuelto en una nube, le esparció una nube alrededor de él, y él no podía ver bien. Entonces estaba sufriendo porque pensaba que los feacios lo habían dejado en un lugar que no era su tierra, en un destino equivocado. A Atenea se le aparece disfrazada de muchacho y Odiseo va a su encuentro y le dice, escuchame una cosa, Falaquito, ¿dónde estamos acá? ¿Qué lugar es este? Y ella le dice, ¿so boludo? Esto es Cítaca, amigo. Y él, por algún motivo, empieza a contarle su historia, le empieza a chamullar, le cuenta su historia, pero empieza a cambiar los datos. Empieza a decir que él, en realidad, iba a pilos, pero por algún motivo la gente que lo trajo, lo trajo a un destino equivocado. Atenea cambia su forma mágicamente, cambia a una mujer grande y hermosa, y le dice, ¿Pero a quién querés engañar con ese chamullo barato? ¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo? Soy Atenea, Gil, ¿no me reconocés? Vengo a darte una mano para esconder tus regalos, y además, hazme un favor, no le cuentes a nadie que vos estuviste viajando largo y tendido, y estuviste sufriendo tanto tiempo. ¿Pero cómo te voy a reconocer si sos la reina del disfraz, madre? Yo sé que vos siempre estuviste conmigo, siempre me ayudaste en Troya, me ayudaste, y cuando llegué a la tierra de los feacios me ayudaste también, pero en el mar, me dejaste un poquito en banda, ¿qué pasó? Y además, este es mi lugar, este es Istaca, esta es mi ciudad, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? Cuando estabas en el mar te dejé un poco en banda porque no quería ir en contra de mi tío Poseidón, quien te tenía mucha bronca. Acto seguido, Atenea le disipó la nube, y el odiseo empezó a poder ver bien, y se alegró porque empezó a reconocer su tierra, su lugar, y se puso feliz. ¡Vamos! Atenea le dio una mano para guardar todos los regalos que él traía de tierra a los feacios, los pusieron en una cueva. Allí había una gruta, ahí nomás de donde los dejaron había una gruta de las ninfas nashades, ahí guardaron todo. Además, ella le dio una mano para planear el ataque a los desvergonzados pretendientes que hacía ya tres años, que estaban en la casa de él comiéndose la comida y cortejando a su mujer. La reina del disfraz lo caracterizó al odiseo, lo transformó en un homeless, le arrugó la piel y lo vistió con harapos para que nadie lo reconozca. Y luego le dijo, oíme bien, primero andá a visitar a tu porquero, al que cuida tus puercos, ese tipo te es fiel. Preguntále qué onda por todo, mientras yo me voy a Esparta a buscar a tu hijo Telémaco, que se fue a averiguar por tu paradero. Y Ulises le preguntó, le dijo, pero escuchame una cosa, ¿por qué no le dijiste a él directamente de dónde estaba yo? Si vos ya sabías. Y ella le dijo, no, yo hice eso para que él vaya por allá y se vaya ganando su fama de corajudo y valiente. Además, ya está bastante grandecito, ¿no? Ella le dijo que no se preocupe, que su hijo estaba bien, pero también le advirtió que había una banda de forajidos que querían emboscarlo a su regreso para matarlo.